El miércoles 20, los santafesinos vamos a vivir otro día histórico. Abrimos las puertas del tan esperado SEMAFE, el centro de especialidades médicas ambulatorias Héroes de Malvinas. Nos encontramos el miércoles 20 a las 19.30 horas en el SEMAFE, para darle la bienvenida con un impresionante show lumínico en la fachada, la presentación de Itativa Río Nuevo y el imperdible cierre de Los Nocheros. Seguimos construyendo en la provincia la mejor salud pública del país. Somos Santa Fe, una provincia presente.